Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy Pilsen, disculpad que he estado un poco ausente de este canal, estoy ahora mismo centrado en el canal sobre Age of Empires 4 que está resultando ser un auténtico juegazo, necesita retoques pero es un juegazo, recomiendo que os paséis para ver si os interesa de verdad y bueno, vamos a ver este diario de desarrollo de que nos hablan. Lo normal en los diarios de desarrollo es de hablar sobre proyectos futuros, pero en este diario de desarrollo que han publicado esta noche nos están hablando todo el rato del pasado, de las últimas cosas que han hecho, en fin, un poco raro pero bueno, yo vengo aquí a traeros todas las novedades en ese sentido, todas las novedades que nos comunican. Bueno, en primer lugar lo que estáis viendo es que los últimos parches en el 162, 163, 164, 165 que no he podido cubrir, bueno pues en todos esos parches han traído pequeños detalles del multijugador que llevamos pidiendo mucho tiempo para ser sinceros y me parecen muy interesantes. Como hemos visto iconos personalizables, se pueden desbloquear prendas de ropa, también han añadido un sistema de cheers, de celebración, otro sistema de dar órdenes, pequeños detalles pero me parecen muy interesantes. Battlelord en multijugador es un juego bastante bastante entretenido, hombre no es un juego a día de hoy no tiene digamos una larga, están añadiendo cosas para desbloquear pero no tiene una línea de desbloqueos como Morhau que puedes pasarte mil millones de horas y todavía no has desbloqueado todo, aquí están añadiendo esos desbloqueables al principio de ahora mismo. Pero bueno, es un juego bastante interesante si tienes media hora o una hora, estás aburrido, no sabes qué hacer, has visto Breaker o algo y te entran ganas de jugar, entonces la verdad es que el multijugador es bastante potable y si se dedican a mejorarlo pues mejor que mejor. También han añadido un sistema MVP de mejor jugador de la partida que dice que no tienen en cuenta solo las kills sino el trabajo en equipo, también han añadido nuevos badges, iconos, escudos que tú vas desbloqueando y te puedes poner. En fin, se lo están haciendo lo que pedimos hace mucho tiempo, nos lo están currando un poco en el multijugador y me parece que eso es una buena señal. Luego nos hablan también de los cambios que han metido en la campaña, si habéis seguido el canal más o menos los conoceréis ya, pero bueno, uno de esos cambios es que pueden nombrar a tus acompañantes como nobles de una facción. Es un cambio muy interesante, ¿no? Recompensarles por toda la ayuda que te han prestado, aunque para hacer eso necesitas ser rey de la facción, o sea, no es una cosa totalmente fácil y bueno, necesitas cumplir también otra serie de requisitos. Ya lo hablamos en el canal, pero bueno, que sepáis que existe, que más cambios ha habido a ver si nos van diciendo aquí alguno más que ellos recuerden. Bueno, sí, lógicamente han ido metiendo siempre en cada parche, siempre meten alguna tontería, bueno, no son tonterías, algún objeto de ya sea una corona, una armadura, la verdad es interesante que vayan metiendo arte. Hombre, al final, lo importante es que el juego funcione, el juego sea bueno y tal, luego esto, digamos, no es lo principal, no es lo que más nos debería preocupar a día de hoy, sino que acaben con el juego, ¿no? O sea, que acaben, no que acaben con el juego, que acaben el juego, mejor dicho, vale, disculpadme. Bueno, pues han añadido también el sistema de sostenimiento de la lanza, ¿no? Que ahora si eres un lancero y aguantas la lanza contra el suelo puedes hacer daño a los caballeros, me parece una idea muy interesante. Y luego también, bueno, han añadido más arte, ¿vale? Se ve que han contratado o el equipo artístico está trabajando duro. Y... pero bueno, ¿no? Son pequeños cambios, pequeños avances, nada importante, bueno, añaden alguna misión, en fin. Pues nada, a seguir teniendo paciencia, chavales, a seguir teniendo paciencia, en fin, nosotros ya, no todos los que somos jugadores de esta saga, ¿no? De Moon and Blade, pues otra cosa no, pero paciencia ya, pues, la hemos tenido que adquirir. Entonces, nada, yo seguiré contrayendo todas las novedades, lo último que han añadido ha sido que lo que podéis ver en pantalla, esto es interesante, un benchmark mode, que es un sistema, digamos, para comprobar la potencia de tu PC y para saber qué gráficos debes de ponerle, ¿no? Me parece una buena idea, una buena ayuda, y nada, vamos a esperar, chavales, yo creo que 2022, que ya está aquí a la vuelta de la esquina, va a ser el gran año de Bannerlord, va a ser cuando se van a publicar grandes mods. Y antes de que me vaya, se acabó de publicar un mod, lo que pasa es que todavía no lo he podido probar, muy, muy, muy interesante, y os traeré vídeo lo antes posible, y es el mod que mezclaba Crusader King 3 y Bannerlord. Están pendientes del canal, yo me despido, y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.